Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chainline vamos a ver un nuevo episodio de Mafia 3 de Mafia 3 este esperando que no se pegue el juego es lo que más deseo en la vida así que veremos qué tal nos va bueno no tengo cables así que no puedo no puedo poner más cablecillos así que voy a ir a donde nos están mandando que es el último sitio de información interroba a los guardias de Roy y eso es lo último que nos queda por hacer fíjense que ahí hay bastantes cables o sea podríamos pasar a buscar más cables pero por ahora no por ahora no lo vamos a hacer chiquitos amigos míos y han salido estos sitios que son donde puedes comer y o recoger ahí una una curación oh no veo no veo el sol y se me está matando y ahí hay un montón de malos fíjense quedarán esos ahí no veo no veo no veo no veo no veo es como este sol es como que demasiado pesado entonces voy a esperar a que la policía pase creo que no voy a abrir fuego hasta que realmente se vaya esa policía entonces esperemos un rato y se cuadró y se cuadró ahí no no se cuadró ahí se está dando la vuelta vamos a ver nos tengo que interrogar a ese tipo y probablemente a la gente no le guste que esté aquí o sobre todo no te lo repetiré más no te pegues por favor vamos 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 rápido rápido antes de que llegue la policía vamos vamos rápido rápido antes de que llegue la policía Pueden responder a criminales en barros pobres De negros, son pocos habitantes, pero su entorra Si vean, será más rápida en los barros ricos Cuarte Mercano tiene vinculado... Tiene policía que está ahí Tengo que irme porque obviamente ya vieron que llegó la policía O sea, o va a llegar la policía Probablemente llegue rápido, no sé si es un barrio pobre o rico, la verdad Ya llegó Wow, 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 wow Acá llegaron muy muy rápido Nooo, me revestaron la rueda Tengo que tratar de buscar una salida rápida Veamos Me están disparando Tengo este capullo atrás mío Tengo este capullo atrás mío Pues podría salir por acá Vos, vos, que no se queda pegado, se quedó pegado Pues me está siguiendo uno nomás No tengo munición Me tiene sin llantas No, es... Que no... No hay que decirle... No hay que decirle... ¡No! Se está quedando pegado, mía, por... ¡Au! 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 Pues tengo que irme, porque... Créanme... Oh... Créanme que van a joderme la vida... Aviso a todas las unidades. No hay contacto visual con el sospechoso. Repito, se ha perdido el contacto visual. Pues ya... Perdiendo el contacto visual... Probablemente sea más simple. No puedo treparme o subirme... No lo sé por qué... Debería poder subir. Recuerdo cuando tu hermana trabajaba aquí. La policía me sigue aún... Bueno, no saben dónde estoy, así que... Está mejor la cosa, pero... Aún me sigue... Entonces no puedo subir por ninguno de esos lados... Y va a tener que devolverme una vez. Y aún sigue pegado esto. Ya. Se espera. Repito. Orden de persecución cancelada. Abandonen la búsqueda. Pues yo no sé si... A este lado vaya como subir, la verdad. Me tiré al agua sin... Sin pensarlo. No lo pensé, la verdad. Simplemente me tiré. Pero no puedo subir por ahí. Entonces... Es raro porque debería, ¿no? Ahí está. Por fin. Entonces... Entonces... Entonces tenemos... Otro sitio acá. Eh... Así que voy a ir ahí. Estoy muy cerca. Si pudiera... Agarrar el chaleco antibalas... Sería genial. Entonces esto está acá al lado. O sea... Realmente la policía está ahí. Está ahí. Frente a mí. Y... Vamos a esperar un rato. Yo no sé si me ven... Lo sé si... Me... Voy a causar problemas, la verdad. No me puedo creer que esté lloviendo otra vez. La policía está ahí. Eeeem... Cuidado. Entonces voy a sacar esto No sé cuántas balas tengo la verdad Algo tengo Y está más que pegado El día de hoy la grabación está Pero Pues ahí la tienes Deja de follárselas Es cuestión de tiempo que tu mujer lo descubra Porque te acuerdas de ella, ¿no? Entonces me indica un lugar de dinero Centinela Me indica un lugar de dinero Acá O muy cerca acá Es en el otro sitio parece Me lo marca acá en la esquina Podría ser arriba también Tal vez No sé si este lado Hay algo Sí, sí hay Entonces puede ser arriba Por favor Por favor, jueguito Funciona bien No seas malo Entonces Hay bastante seguridad Hay bastante seguridad Voy a ir por acá Yo creo Bueno, para mí Hasta el momento Nunca ha sido un problema La seguridad No, no, no Esa está mirando Puerta Ese está mirando para acá Entonces, según yo... Conches madre, ¿por qué tan pegado? A darle a todas las puñeteras órdenes de Greco Me descubrí... Pero justo... Justo, justo, weón Ah, que odio que se pegue, en serio Es tan odioso eso ¿Y esto? No hay duda de que es él, ¡vamos! No hay duda de que es él, ¡vamos! Disculpen chicos, si se verán mal, pero bueno Matea los soplones Pero es la única forma de disfrutarlo, es la única forma de poder jugarlo, la verdad Así que hay que disfrutarlo Mientras se pueda, mientras se pueda O sea, por ahora se puede Entonces, el otro dinero está abajo Así que lo voy a querer, de todas maneras, robarlo Y yo, todo dinero viene bien Todo dinero viene bien Eh... Y que hay un cuadro más Me falta uno de esos No te muestran el mapa interno Pero me parece que aquí ya no hay nada O sea, simplemente tendría que romper el descargamento Eso es como lo que creo que falta ¿Por qué no? No veo nada más Y acá, veamos Ah... Eso está abajo ¿Por qué hoy día te toca... Te pones tan lento, en serio Te pones tan lento, en serio Ok Entonces ya no hay nada más Y lo único que quedaría Bien poca gente Es la que está protegiendo... Me lo voy a robar, la verdad Toda plata viene bien en la causa Tengo que ver si es que hay algún botón Que abra esta mierda En algunos sitios hay... Botones de... Para abrir estos portones, la verdad no... Por ahí ya no va a poder salir Eh... Y esta puerta se ve que está bien sellada Entonces yo no sé si... A lo mejor por afuera... Puedo abrirlo... No se ve nada... No se ve nada... En serio... Y me quiero llevar de todas maneras el camión... No se ve nada... Veamos... Ahí arriba... Arriba... Arriba no podría hacerlo... Arriba no hay un botón... Para poder abrir la puerta... Ah, que pegado, Dios mío, que pegado Entonces no, pareciera que no hay un botón Para abrir esa puerta Voy a echarle un vistazo acá, por si acaso A lo mejor está acá, no sé Si ya no está acá es porque no lo hay Pero es un poco lógico que te digan, roba Roba el camión o destruyelo Si es que no pudiera salir, ¿no? Eso es como un interrogante mío No sé, no sé, no sé Ahí hay puros cosas por el estilo Voy a ver si con esto puedo romper la puerta a lo mejor, tal vez A lo mejor, no sé Es una gorquilla No quiero dañar No quiero dañar el otro auto Es una mierda, chicos Es una puta mierda El día de hoy no nos acompaña a esta mierda Ni siquiera hay una puta salida O sea A lo mejor por allá, a ver Vamos a intentar romper la otra puerta Esa no la había visto Ahí está Ok, entonces esa sí es posible Ahora sí es posible Salir Pero este video se va a ver pésimo Pero bueno No tengo otra cosa En este video bajan muchísimo los FPS Esa no es posible Voy a robar para que destruir No creo que la policía me diga algo, la verdad Por mover este camión No creo, no creo Y eso que se ve ahí es un bar Que yo en algún momento fui Y pensé que era alguna otra cosa Pero no Es un bar Y no sé por qué creo Supuestamente te dice Te dice acá Pero No tiene sentido No tiene sentido O sea ¿Por qué lo dejaría ahí? Si me dicen Róbatelo O habla O destruyelo Bueno Hablemos con él Veamos Qué es el que me dice Si no Lo destruyo Y esto ya va a ser Lo último del episodio De hoy No 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 Ya bueno A mí me está Prácticamente Diciendo ahí que si Quiero acabar con todo Lo que pueda quedar O sea Y francamente No Francamente Si no me lo puedo quedar Para mí Lo voy a destruir Y como la policía No va a llegar Rápido Acá Da lo mismo Disculpenme Chicos O chicas Voy a A utilizar Una Fucking Granada Para destrozar El vehículo Es un arma Les gané 8000 Muy bueno Y el testigo Está llamando A la policía Claramente Se queda pegado Por todo Por todo Por todo Aviso a todas las unidades El sospechoso Es extremadamente peligroso Se han enviado Unidades adicionales Extremadamente peligroso ¿Qué fue lo que hice? Volaron camiones Eso fue lo que hice Voy a Entrar por acá Estoy ya estoy lejos Del lugar Del suceso Así que no No creo que ya Pase algo Otra pieza Y Por acá Creo que es Las curitas Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día Hoy Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten Bajo el video Y apóyenme Chicos Si realmente Les gusta El canal Difundarlo Y ya Los veo Pronto Cuídense Subtitulado